¡Largaron el premio Instituto Ibarreano! Asuma el comando por el lado interior de la pista, el 1, la Quinterita. Acciona con ventaja sobre el 3 Jet Go. En la tercera ubicación se desempeña y arrimándose el 4 Ucinda. Cuarto lugar para el 5 Macanamani. Descontados los primeros metros de la prueba, al frente el 1, la Quinterita. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4 Ucinda. A medio cuerpo abierta el 3 Jet Go. En el cuarto lugar y cerrando la marcha el 5 Macanamani. Recta final. 400 metros para el disco. Domina las acciones el 4 Ucinda. Estira ventaja sobre el 3 Jet Go. Muy abierta. Pierde terreno el 1, la Quinterita. Por dentro queda el 5 Macanamani. Faltando 100 metros para el disco. Al frente el 4 Ucinda. Le entabla lucha la puntira. El 3 Jet Go. Dio por tierra el 3 pocos metros para el disco. 4 Ucinda. Apreciable ventaja. Sobre el 1, la Quinterita. El 5 Macanamani. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.